Y esa sambinha malandra que está vindo ahí, compadre Ese disco de Macumay ya está terminando, amor para todos Te extraño cada día de la semana, aunque aquí estás Nunca sobrará tus besos Me gusta hasta el color de tus pestañas Y un sin maquillar, no te esfuerces Eres belleza natural Ya no me gustan las mañanas y no estás tú Para alegrarme tienes tacto y luz Eres tú Ahora te veo Y no me la creo que seas pa' mí Eres tú Te veo y babeo Y si tarareo No canses tú Yo quiero hacer perfumes con tu almohada Que el mundo de aquí te traigo tatuada Que se entere Que para mí no hay nadie más Ahora me gustan las baladas Pues pienso en ti Siempre sacando lo más dulce de mí Eres tú Ahora te veo y no me la creo que seas pa' mí Que eres tú Te veo y babeo Y si tarareo No causas tú Este amor es atemporal Muy universal E inevitable Que nuestro amor se acabe Que nuestro amor se acabe viral Hay que contagiar a las ciudades Que eres tú Que eres tú Eres tú Ahora te veo Y no me la creo que seas pa' mí Que eres tú Te veo y babeo Te veo y babeo Y si tarareo No causas tú Está Estás Si tarareo Estás 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!